¡MÚSICA! 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 Bueno, tenemos mucho material para el programa del día de hoy. Los títulos nos cuentan qué y cuánto. ¡MÚSICA! 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 ¡Campeón, campeón, campeón, cinco veces campeón! Los Larraudés lo hicieron de nuevo, ganaron a la especial de la A' Y el Pepe se convirtió en el máximo monarca de la historia de la Categoría. Me trae muchos recuerdos, son cosas que se dan muy pocas veces en la vida y bueno, me emociono mucho. Se caía de Maduro, parrondo, anduvo fuerte el sábado y anticipó las definiciones de Corona en la clase B. El Toro de Castanino le ganó el duelo en la final. Es seguro, es lindo ganar una carrera solo y bueno, la verdad que estamos re felices. Moreno arrancó a paso firme el playoff teseísta de la mano de Eche Barney, ganaron la especial en Lovería. Victoria y punta de campeonato para Jaunarín en el Turismo Sport, otra vez Santino en lo más alto del podio. Lo vimos de otra manera, con mucho corazón, con mucha sangre y no nos gusta perder, a mí en lo particular no me gusta perder. Así que haber tenido un fin de semana como este hay que disfrutarlo porque no se da todos los días. Señoras y señores, amigos televidentes, fanáticos, vertiginosos, nos encuentra un programa cargado de emociones. Pasen y vean, esto es Bienvenidos, aquí comienza Vértigo Motorsport, trigésima temporada. La semana que viene te vamos a mostrar el turismo de carretera que pasó por Toa y La Pampa, un carrerón con Victoria de Werner, nuevo puntero de la Copa de Oro. Lo vería, la Virgen del Camino, ruta 227, los boxes, el colorido, la previa de esta nueva fecha de APAC, el TC del Sudeste y el Turismo Sport 1850. Para tu tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Rus, es un sitio donde podés cotizar y contratar tu seguro. Con Zona Rus tenés el seguro al alcance de tu mano. MPD repuestos, repuestos en general, autos, pick-up, camiones, todas las marcas, MPD repuestos, Yrigoyen 1158, Tandil. Expreso Full Trans, servicios diarios Tandil, Buenos Aires. En Tandil, Avenida del Valle 912, teléfono 436670. ¡Gracias! Conociste un par de estrellas en su ombligo Gargarita y el cadete del espacio también Te derretías por sus vidas, querías disfrutar De su única milagrosa que te invitaba a bailar Hasta borrar en los bolsillos la fecha de la guita Pareces embalsamado y no es así Una especie de tarado que el charro chino armó Que hace que abandone a su mujer por fe a un ciego Durangame, morondanga, te apartó por no saber Va a ser bailar esas monedas Hasta borrar sus fechas Ya es tarde, muy tarde Amor, el amor El sábado, después de la clasificación cuando marcaba la Pol La séptima del año, puede ser la octava si es que se oficializa Que se entregan los puntos de la carrera de Tandil Que no se pudo concretar el día domingo Diego Parrondo, con esos dos puntitos Se coronaba campeón anticipado de la clase B Charlamos el domingo por la mañana con él Junto a su padre Jorge Parrondo Responsable del auto La mecánica es de Gustavo Peñalosa Con el asesoramiento de Abel Meira El campeón de la clase B, Diego Parrondo Cooperativa Agropecuaria de Tandil Limitada Más de 65 años al servicio del productor Acopio y comercialización de cereales y oleaginosos Venta y distribución de insumos Fábrica y comercialización de alimentos balanceados Servicios de seguros Obra social y turismo Comercialización de hacienda y miel Cooperativa Agropecuaria de Tandil Limitada Ruta 226 y 30 Parque Industrial Tandil Teléfonos 453160 453161 Y 453162 Viaje cómodo Viaje seguro Viaje tranquilo Viaje por Río Paraná Una empresa de Tandil para el país Campeón de la clase B Felicitaciones Gracias Leo, gracias a todos Y contento ¿Cómo lo viviste ayer? Porque había que salir y hacer la pole para ser campeón ¿Deberioso, no? Es un trámite, hiciste todas las poles del año No, no hay ningún trámite Lo escuchamos al viejo durante toda la semana Y ayer más que había que estar tranquilo Y bueno, salió la vuelta rápido ¿Estás afónico o qué? ¿Gritaste mucho? Grité mucho dentro del auto Me grité mucho en las tres vueltas esas cuando salí me grité mucho yo arriba del auto Bueno, ¿cuánto tiene que ver tu viejo? El 90% ¿Por qué? Es el que labura, el que pone todo Mirálo él, mirálo él El que labura, el que pone todo Es por él que hago esto ¿Cómo lo viviste vos? Felicitaciones Gracias Yo lo viví como Fue el sueño mío Porque yo salí campeón también En el 82 Y sé lo que es Y era Es un sueño ¿Viste? Yo tenía a mi viejo Ahora él me tiene a mí Los viejos ya no están Te pasa todo eso por la cabeza No te pasan otras cosas ¿Las mirás a las carreras? ¿Las sufrí? ¿Las disfrutás? No, me voy solo aparte Porque estuve mal Me voy solo a un lado Porque me hace mal Pero me voy La miro Le digo las cagadas Le digo todo, ¿viste? Ahora está tranquilo Ahora estamos tranquilos Pero Hay que salir a ganar todo de vuelta Igual ya está Pero el regalo se lo diste El regalo ya está Ahora quiere ir a la A El año que viene Así que No queríamos ir Ahora quiere ir a la A A correr a la A Así que Vamos ahí Salud campeón Gracias Gracias a vos Y A él Es para él Para él Es todo que Todo lo que me enseñó Traté de mostrárselo Y bueno Agradecerle a Gustavo Peñalosa Que Entre los tres Estamos desde cuando yo empecé a correr Los tres juntos Y bueno Así que A todos Muchísimas gracias A mi señor A mis hijos Pero En especial para él Que El año pasado Lo teníamos en una ambulancia muerto Y lo tengo conmigo hoy El sábado se corrían las series de la clase B Parrondo Castanino Y el Colo Walter En ese orden eran los ganadores Y en ese orden fueron de más rápida a más lenta El domingo por la mañana Series de la clase A Pilotos invitados en primera instancia Tomaban contacto con la pista Luego Se corrían las series de los titulares En Fortan Repuestos Está todo lo que su Ford necesita Repuestos Ford originales y alternativos Encendido Inyección Tren delantero Accesorios Línea completa Motorcraft Fortan Repuestos Yrigoyen 1411 Tandil En el acceso oeste de Tandil Bulon Gas Bulonería y ferretería en general Agroindustria hogar Toda la línea de bulones duros Herramientas eléctricas y de mano Pinturas Bulon Gas Lungui 2238 Teléfono 45 1478 La Autopeña Don Polo y su piloto Tomás Heracarret Agradecen a Gomería Benizona Horacio Morrones Seguros Julio R. Álvarez Más Agronomía Neumáticos Balicente Pablo López Perforaciones Grondona Pulverizaciones Manito Rulemanes Avenida Daniel Soriano e Hijos Talleres Alsina Y Transporte Danesa Baterías Clasificatorias Invitados a la pista Santiago Echevarne El Poleman con el auto de Finocchio Tomaba la punta En los metros iniciales Osa En el auto de Romero Tenía un pequeño desliz Y se iban a tocar El Tano Moriu En la unidad de José Luis Pérez Y Daniel Gelado En la dos de Suar Romano Carlos La carrera tendrá Un monólogo En la punta De Santino Echevarne Con el auto del piloto De General Pirán Va a ganar sobre el total De las siete vueltas Este primer parcial Seguido por Cristian Maña En el auto del Mataco López Islas Quedaba tercero Juan Ignacio Iribarne En la unidad de Juan Manuel Brida Cuarto Hugo Garrigón En el Valiant De Emilio Ferreiro Quinto Bernabé Osa En la unidad de Romero Sexto Moriu Y séptimo Gelado Quedaba tan solo Una vuelta La segunda serie Y última De invitados Tenía largando Adelante A Fabio Finito Pedersen En el auto De Pablo Buduba Tomaba rápidamente La punta Lo mejor iba a estar detrás Porque Martín Sumárraga En la unidad de Tomás Seracarrel Aguantaba a Luciano La raudé Que viajaba En el Chevrolet 400 de su hermano Con 5 segundos De recargo Por falsa largada Lo va a pasar La raudé Al piloto De Benito Juárez Y cuando ganaba Cómodo Fabio Pedersen Un problema de frenos Hace que se despiste Y en consecuencia Luciano salta La punta Y se acomoda Segundo Martín Sumárraga Pero a la hora De los papeles La va a ganar El de Benito Juárez Por el recargo De Rauchense Queda segundo Pedersen Tercero Carlos Valo En el auto De Castanino Al cuarto lugar Cae Luciano La raudé Quinto Queda Marcos Costas En el Falcón De Pablo Arbón Y sexto Fabricio Mendizábal En la unidad De Cristian Walter Momento de titulares Adelante El mataco López Islas El poleman Con la doge En esta carrera Lo más importante Será nuevamente El inconveniente De frenos En la unidad De Pablo Vudú Aquel que Le había sacado De las manos La victoria Finito Pedersen Ahora lo complicaba A quien llegaba Segundo En la tabla De unidades Y lo retrasaba Muchísimo En consecuencia La va a ganar El mataco López Isla Seguido por Diego Castanino Tercero Carlos Gelado Cuarto Quedaba Cristian Romero Quinto Tomás Tomás El Se los lleva José Alejandro Lerraudez, seguido por Juan Manuel Brida. Tercero queda José Luis Pérez, cuarto Pablo Urbón, quinto Mauricio Finocchio, sexto Cristian Walter. Te había dicho que ganaban Parrondo, Castanino y Walter las series del día sábado. Parrondo y el Colo Walter compartían la primera fila de la primer prefinal. Lo que viene a continuación son las mismas, las semifinales de la clase menor. En Guillermo Simone siguen las 12 cuotas fijas, en efectivo, débito o crédito. Con todas las tarjetas, financia 100% un Forca pagando cuota 1 a 12.627 pesos por mes. Consultá también por EcoSport y Fiesta. Guillermo Simone, Avenida Esfora y Ruta 226, 442-2323. O visita nuestra página web www.simone.com.ar Más Agronomía de Marcelo Adrián Salituri, la más completa línea de semillas porrajeras nacionales e importadas. Marcelo Adrián Salituri, experiencia aplicada al éxito de su pastura. Más Agronomía, un aliado para su mejor negocio. Magaya 1337. Primera prefinal para la clase B de APAC, señoras y señores. Parrondo ya consagrado campeón, se ponía en marcha, tomaba la punta pero largaba muy bien Batista. Se le metía el colo Walter, inclusive casi intenta meterse sobre la marcha en el auto de Diego Parrondo para arrebatarle el lugar. Pero se defiende el de Santa Clara del Mar, se acomoda segundo Batista con el Torino. Tercero queda el colo Walter y allí viene todo el marón. Guzmeroli, Alonso, Seba Vía, Guillermo Escribano que había tenido un desliz el día sábado en la serie. Y Federico Rodríguez Prieto. Vamos al sector de la chicana. En las vueltas van a ir apareciendo distintos obstáculos como los neumáticos a los cuales alguien le pegaban y quedaban en el medio de la segunda chicana. Lo más complicado, por ejemplo, se va a dar este episodio. El colo Walter por querer esquivarlos entra en trompo y esto le va a permitir a Marcelo Víctor Guzmeroli arrebatarle la posición. Luego el colo va a intentar recuperar y con un resultado positivo el puesto sobre el de Nahuel Rucá y Coronel Vidal. Mientras tanto adelante Parrondo se escapa, seguido por Batista. Hay pelea en todos los frentes Héctor Osvaldo Fernández con Tito Gómez que volvía a la categoría. El piloto de Mechongué con un muy lindo Ford Falcon atendido por Gustavo Villafañe. Se va a dar otra maniobra también en la segunda chicana. Por ejemplo, este trompo de Sebastián Vía con el Falcon queda cruzado. Sebastián vuelve a la pista. Federico Rodríguez Prieto hace lo imposible por esquivarlo y lamentablemente lo cachetea. Automáticamente metros más adelante lo veremos tirado. Vía se abandona de la carrera. El rauchense se mantiene en pie. Y Parrondo adelante a paso firme. Ampollete en mano tratando de hacer de esta una batería rápida para alargar adelante la final. Mantenía una distancia que se iba ampliando. Vuelta, vuelta sobre Alejandro Batista. Ya estaba tercero el Colo Walter. Le había arrebatado la posición a Guzmerol y esta que el de Coronel Vidal le había sacado un par de giros atrás. Quinto Marcos Alonso se mantenía expectante tratando de avanzar en el clasificador el piloto de Mar del Plata. Todo acotado al 75% en la octava vuelta. Cae la bandera de Acuadros para que sea victoria parcial de Diego Parrondo. Segundo queda Batista. Tercero Jorge Walter. Cuarto Guzmerol y quinto Alonso. Sexto Federico Rodríguez Prieto. Séptimo Osvaldo Fernández. Octavo Luis Gómez. Noveno Guillermo Escribano. Y abandonaba Sebastián Vía Parrondo. Ya consagrado campeón de la B. Se llevaba a la primera pre-final de la menor. Última pre-final de la clase B. Adelante Castanino y Aguilera que volvía con el auto de su hermano Ramiro. El torino tomaba rápidamente la punta cuando caía la bandera argentina. Se iba acomodando. Segundo la Chevy de Aguilera. Más atrás de ellos Lucho Meilá. Maximiliano Donati. Angelito Díaz y Contreras van todo por afuera. En los metros iniciales de la contienda perdiendo un poquito de pie. Ambos falcones. El de Miramar y el tandilense. Nos ponemos en marcha nuevamente pero desde la Chevy de Aguilera. Los esperamos en la segunda chicana. Gana Pablo Castanino. Aguilera segundo. Observe que sale un poquito por afuera. Se le quiere empezar a meter Lucho Meilán. Hay barro sobre la parte externa porque fue recientemente regado. El escenario está Maxi Donati. Adelante y ahora los vemos sobre mitad de recta. Va a aparecer Aguilera en un trompo completo. Al promedio de la recta principal se tocaban con Meilán. Una maniobra de zozobre por supuesto muy discutida. Vamos a observarlo desde arriba del auto de Juan Ignacio Aguilera. Una maniobra de muchísima tensión hasta donde es posición ganada cuando es barrido de pista. La discusión eterna del automovilismo. El caso es que el comisariato deportivo finalizada la competencia decidirá excluir a Lucho Meilán. Encontrando los responsables de esta maniobra para con Aguilera. Ajeno a todo ello, Castanino se mantenía delante. Y ahora, producto de esto, estaba segundo Maximiliano Donati. Por delante de Meilán, Angelito Díaz, el negro Ferreras, Maracelo Timo, otro que volvía. Más atrás Leo Baglivo, debutando en la divisional con el auto de su hermano Maximiliano que se mantenía. Por delante de Luis Gurrieri y de Mauricio Contreras. Va a ir avanzando, obviamente, porque potenciar lo tenía Juan Ignacio Aguilera. Luego de aquel desliza había quedado prácticamente último. Observamos cómo lo supera a Luis Gurrieri en la segunda curva. Se va a pasar de largo luego el de Miramar. Lo vemos desde arriba del auto de Juan Ignacio Aguilera para apreciar cómo encuentra el hueco. Le deja el hueco, le hace una especie de tijerita al piloto de Miramar. Y logra avanzar en el clasificador. Atención porque esta prefinal va a ser la más rápida, la que gana Pablo Castanino. Por sobre el total de ocho vueltas y así logra alcanzar la mejor posición de vanguardia a la hora de la partida final. Segundo queda Donati. Tercero Angelito Díaz, cuarto Ferreras, quinto Timo, sexto Baglivo, séptimo Aguilera, octavo Gurrieri. Una vuelta menos para Contreras y era excluido cuando arribaba tercero. Lucho Meilán ganó Castanino la segunda prefinal de la B. Fue un fin de semana desde lo político muy movido el que se vivió en Lobería. ¿Por qué? Nacho de la mayor parte de la comisión directiva estuvo recorriendo el sector de boxes charlando con pilotos con una carta en su poder en donde marca distintas cuestiones que le preocupan de la divisional de cara al año que viene y de situaciones que han pasado durante esta temporada. Malas relaciones con los clubes, el calendario, confederación, con el periodismo mismo son algunos de los puntos que marca esta carta que fue firmada por una gran cantidad de pilotos en donde solicitan elecciones o renovación de autoridades a fin de año. Charlamos con los pilotos, muchos de los que firmaron la misma, algunos que no firmaron, que están apoyando a la comisión directiva con gente de los clubes y también con el propio presidente de la categoría PAC. El siguiente informe tiene que ver con esa situación que por supuesto es lo que se charla en estos próximos días y veremos cómo continúa, habrá o no elecciones a fin de temporada. Taller Quintana, servicios metalúrgicos, corte, plegado, herrería, portones automáticos, elevadizos y corredizos, trabajos a toda la zona, Quintana, 1168, Tandil. NE Accesorios 4x4, enganches, barras, antivuelcos, portaequipajes, cobertores, lonas y estribos, trabajos en el día, pagos hasta en 12 cuotas, completa línea en equipamientos 4x4. NE Accesorios, colectora Norte 21, celular 154, 47, 82, 11, Tandil. ¡Gracias! 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 Se movió la estantería política el fin de semana en la Virgen del Camino de Loería. La carta que encabezaba Nacho de la Mayora fue firmada por algunos pilotos de acuerdo con lo que éste manifestaba. ¿Por qué firmaron la misma algunos referentes de la divisional? Primero porque quiero que la categoría, la conozco de los 9 años, sobre todo la categoría PAC, ¿no es cierto? Quiero que reflote, que vuelva a ser lo que fue en su momento. Si bien a nivel país estamos complicados en todo sentido, pero bueno, hay algunas cosas que creo que entre todos podemos mejorarlas. ¿Vos corres el año que viene? Sí. O sea, por eso, ¿vos querés llegar a una categoría? Que esté con todo, que esté todo armónico, que tengamos buena relación con los circuitos, que tengamos un calendario anticipado, que puedas programar algo para un fin de semana, que estemos bien con ustedes, con todos los periodistas, que estemos bien entre los pilotos, con la otra categoría, que corren con nosotros, que haya un lindo ambiente, con un buen clima, familiar como hubo siempre, ¿no es cierto? Que siempre la categoría se caracterizó por eso y fue la envidia de las demás. No, firmé porque considero que hay cosas que por ahí, bueno, se han hecho, creo que a nuestro criterio, un poco mal y no es que uno pida un cambio ni nada, sino que por ahí se revea a final del año algunas cosas para mejorarlas. Y bueno, simplemente eso, no es que uno está desconforme ni que ya quiere un cambio, simplemente yo la leí porque primero era firmar como para, como para, a ver si estaba en disconformidad con otras cosas. Yo la leí, hay algunas cosas que tampoco, no es tal cual lo que firmá, ¿no es cierto? O sea, pero firmé considerando que estoy desconforme con algunas cosas que se han hecho este año. Por ejemplo. Y no podemos arrancar un calendario, un 27 de marzo, no podemos no tener la primera carrera con firmar y la segunda, las otras ocho días confirmar, como eso, un montón de cosas. Y por ahí un poco más de diálogo con las pilotos también, o pedir opinión. Nada más, después lo que es, todo lo que es, cuestión administrativa y todas esas cosas, creo que no tengo nada que decir, ¿no es cierto? De nuestra parte, MIA, de Pablo, del equipo, estamos muy desconformes en venir siempre a correr al mismo circuito. Nos favorezca o no nos favorezca el circuito, no se puede venir a correr siempre al mismo. Eso por un lado. Por otro lado, creo que Tandil, Rau, Vidal, son circuitos que no puede dejar de ir la categoría. Creo que le hace realmente muy mal. Y después, bueno, son una sumatoria de cosas que por ahí no nos gustaron. La verdad que siempre por ahí cuando fuimos a hacer un reclamo no fuimos atendidos de la mejor manera. Y la verdad que nos molestó eso. No por parte de la vigencia, sino por parte del presidente. Y bueno, ya tengo una sumatoria de cosas que no nos gustaron, que siguieron mal durante todo el año. Y bueno, y esto, dejando eso de lado, creo que no podemos correr siempre al mismo circuito. Creo que el rol de comisión, por ahí, no fue el adecuado este año, ¿no es cierto? Creo que hubo por ahí mucho choque con los clubes, eso hace que se complique nuestro trabajo, las fechas, un montón de cosas. Pero quiero diferenciarlo de eso, rol y persona. Yo creo, por eso te digo, porque por ahí se está haciendo un comentario... Yo creo que le decís que no son mala gente. No, totalmente. Yo tengo mucho aprecio, considero que son excelentes personas que están en la comisión. Y veo que por ahí se lo toman un poco personal esto. Hay rivalidades con comisiones anteriores y con cosas. Y creo que si queremos progresar y crecer, tenemos que sumar, tirar todo para el mismo lado. Y reconocer primero que nada, que nadie la tiene atada y que hubo muchas cosas que no se hicieron bien. También hubo algunos que se abstuvieron de poner su firma en el papelito, apoyando a la dirigencia de la categoría. Nos cuentan sus motivos. No, yo no firmé porque creo que todo lo que pasó este año, por ahí, todas las suspensiones, eso, que es lo que se ha hablado tanto, es por el tema del tiempo. Una vez por eso, que no es que la categoría haya hecho malas colzas, creo. Han defendido el piloto y creo que eso es lo justo. Bueno, y por eso, no sé ni quién será, quién hace elecciones, no sé quién vendrá o quién no. Pero bueno, yo creo que las cosas tan mal no se han hecho. Si el tiempo no hubiera venido tan malo, hubiéramos corrido en Vidal, hubiéramos corrido en Tandil, hubiéramos corrido acá, en todos lados hubiéramos corrido y nadie se hubiera quejado. Bueno, una que no estoy en la comisión. Él también. Sí, pero bueno, no había tenido ninguna charla con ninguno de los integrantes de la comisión, así que me abstuve porque no sabía, no estaba bien seguro que era y quería hablar con Negardo y con Alejandro Arroqui. ¿Vos estás conforme o crees que hay cosas para mejorar? Obvio que hay cosas para mejorar, obvio que hay cosas para mejorar, pero bueno, hay que hablarlo, hay que hablarlo y ponerse de acuerdo y siempre va a haber cosas para mejorar. Claro, un año complicado, ciencia arranca, el tiempo también nos viene jugando una mala pasada, pero bueno, se estuvo hablando el tema de la organización para el año que viene, ya prácticamente en la última carrera, ya vamos a tener todas las fechas de lo que se van a hacer en los circuitos, que eso es lo que más importa porque si no el piloto no puede saber, nadie sabe a dónde vamos a ir. Así que... ¿Hay que correr en Tandil el año que viene? Sí, 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 hay que correr en Tandil, hay que correr en Rauch, hay que correr en Vidal, hay que correr acá en Lobería y bueno, hay un otro circuito que ofrezcan que convenga, hay que hablarlo, hay que hablarlo y ponerse de acuerdo. ¿Es cierta la mala relación con los clubes? Habla Julio Urcade, el presidente de Rauch Automoto Club. En su momento arrancamos bastante mal con las relaciones, con la categoría, digamos, inclusive hasta la carrera que hicimos en Rauch, nosotros cumplimos el arreglo, pero parece que la categoría no estuvo de acuerdo, escuché después los comentarios que hicieron. Después se fueron mejorando un poco las relaciones, creo que Nacho fue también parte de eso, hablé un montón de veces con él, él también se puso en parte de mediador y bueno, creo que ahora terminamos más o menos relativamente razonable, digamos. Pudimos llegar a un acuerdo que veremos que era el que nosotros le habíamos ofrecido en su primer momento. ¿Y se podría haber arreglado antes? Exactamente, mirá, el acuerdo que llegamos, nosotros se lo ofrecimos en la primera reunión cuando Edgardo Fernández fue a Rauch, nosotros le ofrecimos pagarle por auto, ellos querían trabajar de la forma que después llegamos, porque creían que iba a entrar más gente y bueno, eso no fue real y al final terminamos arreglando como nosotros lo habíamos ofrecido. ¿Qué dice el presidente de la divisional, Edgardo Fernández, sobre esto? Bueno, ¿qué pasó con la carta que hizo firmar Nacho de la mayoría? ¿Te sorprendió? ¿No te sorprendió? Sí, me tomó de sorpresa. ¿Por qué? Porque hasta el día martes estuvo Nacho dentro de la comisión y no ha manifestado nada. Sí, ha tenido algunas palabras siempre conmigo, o sea, en desconformidad, pero no creo, o sea, se tratará en la semana en comisión. Y bueno, se evaluará. ¿Qué es lo que se va a tratar? Y se va a tratar el motivo de la carta esa, se va a ver, porque hay pilotos, pero diferentes clases de pilotos, también hay pilotos del turismo sport, del sudeste, no son muchos, pero hay uno. Se va a evaluar si hay un consenso real. Exacto, exacto, porque hablando, te noto, te nombro uno, Lole Valo, hablé hace cinco minutos, desconocía totalmente, porque era, y a su vez creía que Nacho de la Majora pertenecía a la asociación, entonces mucho, o sea, hasta el día de ayer estaba en la comisión, y sin consultarnos con nosotros tampoco, él se cortó particularmente con él, habrá hablado con algunos pilotos y me pide una renovación de autoridades, pero bueno. Si hay consenso, si realmente vos constatás que el consenso es real, ¿qué pasa por tu cabeza? No, yo tengo mandato como presidente por dos años, vendría a ser a fin del año que viene, pero si los pilotos me lo piden, no tengo ningún problema. El descontento puede ser por algunas situaciones, muchas veces, que yo mismo me hago cargo, que he atravesado con los clubes, pero también te quería decir que para antes de la carrera, ya vamos a tener consolidado el calendario y los arreglos con los clubes, con la fecha estipulada, con el arreglo con los clubes. ¿Están Vidal y Rauch ahí en el calendario? Sí, Juárez también. Bien, perfecto. Y lo vería, imagino que sí, ni hablar. Sí, lo vería, Rauch, que ya lo he hablado con Julio, me falta, Cristian en esta semana va a volver a reunirse con Omar, yo estuve el otro día recriminando a ver por qué no me había pagado el arreglo que no lo habíamos firmado, pero el mismo Omar me dijo que la palabra de él era suficiente, así que la carrera no se disputó, pero las entradas del club las cobró, entonces pretendíamos que nos pagaran la cantidad de autos que habíamos estipulado en el arreglo, que eran una suma de 23.300 pesos, pero el club me lo negó, o sea, en la voz de Omar. ¿Y ahora no se corre el año que viene? No, no, eso está totalmente aparte, él me pidió que la carrera no se había corrido y no había ni siquiera puntuado, estamos evaluando con la federación que si le damos puntuación a la clasificación, bueno, me tendrá que reintribuir el dinero para los pilotos, así que lamentablemente no se lo pudimos devolver en sí a los pilotos, porque el club faltó al compromiso, pero bueno, todo se trata de hablar, de solucionar y los problemas siempre, como dijimos siempre, los trapitos se lavan dentro de la asociación, así que me extraña sobremanera del tema que ha tocado público no conocimiento de parte de Nacho de la Maggiore. Pero si los pilotos me lo piden, no tengo ningún problema. Este es un tema con el cual vamos a continuar la semana que viene, hay una parte muy preocupante de lo que dice Edgardo Fernández, que tiene que ver con el arreglo económico, con el Tandil Autoclub, que tiene para responder la entidad automovilística más importante de nuestra ciudad y vamos a hablar con Nacho de la Mayora, que no estuvo el día domingo presente por cuestiones laborales. Nos vamos a la pista, punto y aparte, a lo que ocurrió en la tierra compactada de la Virgen del Camino, finales del Turismo Sport 1850, titulares e invitados, un común denominador, un 28.500, adelante. Cambiar de color es más fácil con PlastiDiv, pintura removible, interior y exterior del automotor, llantas, tuning, diseños personalizados, no deja rastros ni se resquebraja. En Colectora Norte 21 los espera PlastiDiv Tandil. Fit SRL, fundición Hierro Tandil, hierro gris, aluminio y bronce. Una empresa al servicio de la industria metalúrgica. Urquiza 2157, teléfono 442186, Tandil. Baterías Mateo, producimos la mejor batería del país. Final de titulares para el Turismo Sport 1850. Yauna Arena toma rápidamente la punta, seguido por el Vasco Arrasola. Un 2.500, el Peugeot 504 en los primeros metros de la competencia. Desde el fondo, largó Matías Bünger, luego de tener inconvenientes con sus respectivos motores. Había roto dos a esta altura ya del fin de semana. Líder del campeonato llegaba y se van acomodando. Yauna Arena, Arrasola, el Mosquito Arias en la Taunus. Más atrás, el resto del Malón, Herrera, Contreras, Bünger que había avanzado. Roberto José López, debutando con el auto que le compró a Toscano. Narciandi, el Sepiencinas en el 2.500. Y también Marcos con Falonieri. Alberro y Garcet, cerrando el pelotón. No largaba José María Domínguez que a la hora de la serie se fundía el motor. Lamentablemente en el Peugeot 504. Y adelante Jauna Arena hará un monólogo. Los rezagados veremos en algún momento que lo complicarán un poco. Y algún neumático que queda tirado en la chicana. Lo mejor va a estar detrás porque irá avanzando progresivamente Matías Bünger. Superando unidades, primero sacándose de encima Oscar Contreras. El hueso más duro que tuvo que roer. Y luego Arrasola, que cuando venía bien, segundo. En un momento saliendo de la segunda chicana. Da la impresión como que se queda el Vasco. Y pierde dos o tres posiciones. Pero luego se mantiene en competencia. Debutando en la categoría el piloto de la promocional de APPS. Jauna Arena va a ganar con autoridad. Sobre las diez vueltas con el Dodge motorizado por Abel Meira. Y atendido por Roberto Lema. Victoria parcial para Joaquín que le hacía más de 30 segundos. A Matías Bünger pensando en la suma de tiempos. Hasta el segundo lugar arribaba Bünger. Tercero era Luis Herrera. Cuarto el Mosquito Arias. Quinto el Vasco Arrasola. Sexto Marcos con Falonieri. Séptimo Roberto López. Octavo Oscar Contreras con inconvenientes mecánicos. A una vuelta quedaba Emilio Encinas. La máquina de José Luis Garcés. Rubén Narciandi y Juan Miguel Alberro. Ganaba Jauna Arena. La manga de titulares del Turismo Sport. Con Maffesoli largando adelante. Y Santiago Echebarne se ponía en marcha. La final de invitado. Juan Carlos defendía la punta en la primera curva. Parecía que iba a salir ileso. Se recuperaba Echebarne. Un poquito de costado. Y antes de la segunda variante. Variante ya estaba adelante con el dojo de Joaquín Jauna Arena. Y aquí comenzará un monólogo de Santino. Que vuelta a vuelta marcará distancias. Aunque administrará porque sabe que no necesitaba demasiado. Va a pasar de todo atrás. Va a ir avanzando. Darío Caparello en el auto de Bünger. Hasta que hará abandono de la competencia. Golpe de escena pensando en el campeonato. Habrá algún que otro toque entre Juan Carlos Maffesol y Sebastián Vía. Segundo Diego del Giorgio. En algún momento luego se pasa de largo en la curva número uno. Pero alcanzará a recuperar esa posición tras pelear con el cepillo. Claudio Encinas con Carlitos Berestain. Y también con la máquina. Perteneciente a Jiménez en el auto de Luis Herrera. El parcial lo ganará Santiago Echebarne. Seguido por Diego del Giorgio. Tercero queda el cepillo Claudio Encinas. Cuartos Carlitos Berestain en la unidad de Garcés. Y quinto Jiménez en el auto de Herrera. La suma de tiempos le da la victoria. Al binomio compuesto por Jaunarena y Echebarne. Quedan segundos. El Vasco Arrasola con Diego del Giorgio. Tercero Luis Herrera con Miguel Ángel Jiménez. Cuarto los Encinas, Emilio y Claudios. Quinto Garcés con Berestain. Sexto los Contreras. Séptimo con Fallonieri con Vía. Octavo Arias y Maffesoli. Noveno Bunger y Caparello. Ya fuera del 75%. Ganó Jaunarena. Y es el nuevo líder del campeonato del Turismo Sport. Sí, contentísimo. Por supuesto que veníamos con el objetivo de pelear la carrera. Pero bueno, en mi cabeza estaba que el campeonato si se iba a dar o no. Si había chances para mí eran muy pocas. Pero bueno, me voy con la cabeza cambiada. Así que bueno, hay que seguir trabajando por supuesto. No está nada dicho. Claro, la idea era venir a tratar de llegar con vida a la última acá. Claro, tal cual, tal cual. Con la idea de que podríamos tener un poquito más de chances. Pero sí, como te dije, no lo esperaba. Así que bueno, ahora seguir trabajando. Por supuesto que nada dicho hasta que se baje la bandera de la última carrera del domingo en Raúl. Pero bueno, seguir trabajando y ojalá que se pagaron, por supuesto. Es el turno ahora del TC del Sudeste. También fue con binomios titulares e invitados por separado. Marcos Moreno, Santiago Echevarne en la General se llevan la victoria. No nos pueden imitar porque nosotros nos volvimos piruchos. Siempre en Carnicería Segundo Sombra vas a encontrar excelente calidad y atención a precios incomparables. Atención a restaurantes. Hacé tu pedido. Segundo Sombra 1619. Continuación de Canadá. Teléfono. 4.43.17.91 Titulares teseístas a la pista. Marcos Moreno picaba en punta, seguido por Ricardo Soteris. Y así viene todo el malón. Se va formando la fila india. Encinas, Andolfati, Facundo Martínez, Leo Campos y el gran parque automotor que llevó el TC del Sudeste a la Virgen del Camino de Lobería. Los punteros se empiezan a escapar. Moreno con Soteris que no le da respiros. El Cepi lo aguanta Andolfati. Vamos a ver en una gran cantidad de oportunidades que Gabriel le va a poner todo el auto a la par. Por sobre el final de la recta principal, por afuera, la cuerda es de Encinas y le va a ser difícil superarlo. Luego vendrá una maniobra de un roce. Siempre campañándolos. Ahí está Leandro Campos. Más atrás hay pelea en todos los frentes. Dascaño con Morel que vuelve. Argumedo en el medio del pelotón. Eduardo Finocchio. Se va a dar un auto de seguridad que ingresa por el despiste de Yáñez y también del Lole Goicoechea que queda a la vela del camino aunque luego lo guardará en el sector de boxes. Con ese auto de seguridad y algunas gomas que habían quedado tiradas en la segunda chicana, algo que te venimos mostrando en todo el programa, se va a dar un episodio que cambiará la carrera a la hora de reinicio. Verde, verde, verde. Los esperamos en la primera. ¡Oh! ¿Y cómo viene Soteris? Lo pasó como parado Moreno. ¡Dobla, dobla! ¡Qué va a doblar! ¡Mirá hasta dónde llegó Soteris! Lo vemos de vuelta. Impresionante. Espectacular, por sobre todo, más que grave, porque gracias a Dios no tuvo ningún inconveniente físico, Ricardo. Inclusive luego largará el invitado del piloto Mar Platense. Pero esto lo saca de la pelea por la general. Victoria para Moreno. En esa misma maniobra vimos cómo se tocaban a Andolfati con Encinas y lo aprovechaba Campos. En la segunda curva, Encinas reclamó al comisario deportivo pero no encontró maniobra ajustada. Andolfati segundo. Campos tercero. Encinas cuarto. Facundo Martínez quinto. Quedaba sexto. Grotesi séptimo. Dordo finocchio. Octavo Argumedo. Noveno Morel. Y décimo Dascaño. Ganó Moreno. Y la diferencia era de dos segundos. 0.60 con Andolfati. Mirabal en el llamativo auto de Soteris. Pica en punta. Es la final de invitados. La que se puso en marcha. Che Barne segundo en el auto de Moreno. Rápidamente se van acomodando los muchachos teseístas. Sumarraga en el de Encinas. Fabio Finito Pedersen en el Peugeot de Dascaño. Detrás todo el malonga. Más en el de Facundo Martínez. Garrigón en el de Andolfati. Valo en el de Leandro Campos. Así se va formando la fila india. Che Barne sabe que no necesita pasarlo. Es un punto en juego. Con esa posición la alcanza para recontraganar la general. Entregársela a Marcos Moreno. Si bien en algún momento veremos que intentará. Por sobre todo entre la uno y la dos. No irá a un ross innecesario. El piloto tandilense. Abandonaba Garrigón luego de algún que otro toquecito. Con el auto de Gabriel Andolfati. Veremos un rezagado que es Contreras. En el auto de Fernández. Debutando en la categoría. Primero por delante de los líderes. Y luego va a quedar colgado en el sector de la última parte. Del trazado. Y esto va a provocar al ingreso también de un auto de seguridad. Mientras se peleaban gamas con Echave. Echave en el auto de Finocchio. Fabián Echebarne que corría con el auto de Alejandro Grotesi. Y Albert Sini en el que se pista Mouras en el auto de Darío Berardo. La carrera no va a tener grandes sobresaltos. Cuando se reinicia la contienda a 12 vueltas. Un par de giros más producto por sobre todo del auto de seguridad. Tiene que terminar con dos vueltas lanzada la competencia. Le daba la victoria parcial a Mirabal. Segundo quedaba Santiago Echebarne. Tercero Martín Sumárraga. Cuarto Pedersen. Quinto Gamá. Sexto Echave. Séptimo Parrondo. Octavo Valo. Noveno el Bersini. Y décimo Roberto González en el auto de Sani. Sobre diez vueltas abandonaba Fabián Echebarne. La suma de tiempos. Victoria para Marcos Moreno con Santiago Echebarne. Se llevan los 30 puntos que había en juego. Segundo Encinas con Sumárraga. Tercero Martínez con Gamás. Cuarto Campos. Y el Lolle Valo quinto. Dascaño con Pedersen. Sí, buenas tardes. La verdad que sí. Estamos relajados ahora. Se sufrió mucho el fin de semana. Creo que la familia se dio cuenta lo que sufrimos abajo. Pero bueno, se dio todo. La suerte lo está acompañando y esperemos que lo sigan acompañando. Para colmo andan todos. Soteris, todo. No, no, obviamente. Los otros están muy parejos. Pero bueno, la cafetera por ahí nuestra no se entona en ningún circuito. Que eso es lo que más o menos los ayuda a eso. Y es un auto muy confiable. En ritmo tiene muy buen ritmo. Así que si el auto no se para, obviamente no sabemos si vamos a ganar o no. Pero por lo menos que no se pare para poder hacer la diferencia de los puntos. Después de las victorias de Parrondo y Castanino. Castanino dueño de la prefinal más rápida. Se ponía en marcha la finalísima de la clase menor. Prepárese y disfrute de una gran carrera en la Virgen del Camino. Lubricentro Vicente. Cambio de aceites y filtros. Engrase todas las marcas. Venta de accesorios. Lubricentro Vicente. Avenida del Valle 762 Tandil. Expreso Full Trans. Servicios diarios Tandil-Buenos Aires. En Tandil, Avenida del Valle 912. Teléfono 436670. En Fortan Repuestos está todo lo que su Ford necesita. Repuestos Ford originales y alternativos. Encendido, inyección, tren delantero, accesorios. Línea completa Motorcraft. Fortan Repuestos. Yrigoyen 1411 Tandil. No rebote más. Amortiguadores Jorge. Primera Junta 1789. Teléfono 446825. Ahora también alineación y balanceo. Finalísima para la clase B de Apaca. Adelante Castanino y Parrondo. Se pone en marcha la carrera. Pablo toma rápidamente la punta. Parrondo se quiere acomodar. Segundo Batista vuelve a alargarlo muy bien. Lo pasa Maximiliano Donati. Y se le mete un poquito en el friegue. Otra vez a Diego Parrondo. Pero se acomoda el del partido de Marra de Chiquita. Para meterse en la segunda posición. Quinto el colo Walter. Por delante de Angelito Díaz. De Rodolfo Ferreira. Marcelo Guzmeroli. Marcelo Timo. Así se va formando todo el malón de la clase menor. Y los que van cerrando también el mismo. Volvemos a alargar. Nos subimos al auto de Juan y Aguilera. Largamos desde prácticamente la ruta 227. Con mucho por delante. Por recorrer. Vamos cerrando la primera vuelta. Los esperamos en la segunda chicana. Observe ya como comienzan a ser radios diferentes. Castanino por un lado. Parrondo por el otro. Para tratar de encontrar huecos que Pablo no va a dejar sobre el total de los 14 giros. Será una frenética áspera carrera entre el puntero y su escolta. Ya está cuarto el colo Walter que comienza a avanzar. Un poquito pasado en la segunda curva está Marcos Antonio Alonso. Y lamentablemente allí va a ser abandono de la carrera. El piloto de la ciudad de Mar del Plata. Gurrieri, Fernández. La máquina perteneciente también a Rodríguez Prieto. En el fondo del pelotón van tratando de mantenerse en pista. Contreras lamentablemente hace abandono de la carrera. Y queda a la vera del camino. Prieto y Escribano también. Rodríguez, Prieto y Escribano van dando una interesante batalla. Cuando queda tirado Contreras queda mal ubicado. Y una vuelta después porque no lo puede sacar Mauricio. Aplicarán la neutralización de la competencia. Auto de seguridad. Auto de seguridad con Castanino ganando. Con Parrondo segundo. Tercero ya está la máquina de Batista. Cuarto el colo Walter. Quinto Maximiliano Donati. Sacan el auto de la primera curva. Y se viene la bandera verde. El reinicio de la contienda. Prepárese porque en la primer variante. Va a pasar de todo. Castanino y Parrondo están por delante. Y cuando llegan a la primera curva. El colo Walter que le había puesto todo el auto por afuera. Batista. Se tocan el Torino y la Chevy. Y allí quedan cruzados. Y clean caja Maximiliano Donati. Frenó un poquito. Los esquiva. Y es el nuevo tercero de la competencia. Los van esquivando de milagro. Vamos a ver este reinicio de la carrera. Pero sobre el auto de Juan Ignacio Aguilera. Y allí lo dejamos a Juan Ignacio Aguilera. Que lamentablemente abandona la competencia. Segunda chicana. Trompo de Rodríguez Prieto. Pierde un poquito de terreno el piloto rauchense. La carrera parece que ya está terminada después de aquel episodio. Gana Castanino. Segundo Parrondo. Tercero Maximiliano Donati. Cuarto Angelito Díaz. El de Miramar. Pero a la hora de llegar a la uno. Cuando se tiraba un poquito. Diego Parrondo se pasa un poco de largo. Y lo aprovecha esto Maximiliano Donati. Para hacer el nuevo segundo. Y se le mete tercero a Ángel Díaz. Con lo justo. Al ya campeón consagrado de la categoría. Por supuesto que esto le da mucha paz a Pablo Castanino. Que se sigue encaminando a lo que será luego la victoria. Segundo Donati. Tercero Díaz. Y veremos como en la última vuelta. Se pasará un poquito de largo en la chicana. Y así lo ajusticia Parrondo para subir al podio. Lamentablemente el de Miramar va a perder un par de posiciones más. Y gana Pablo Castanino. Por primera vez solo. Porque recuerdan. Había ganado el año pasado con Vallalita en Coronel Vidal. Pero ahora Pablo Castanino. Se recibe en la clase B. Ganando con el Torino de la familia Villanueva. Segundo queda Maximiliano Donati. En su primer podio. Su mejor papel en la categoría. Tercero el consagrado campeón Diego Parrondo. Cuarto el Negro Ferreras. Quinto Guzmerol. Y sexto Ángel Díaz. Séptimo Timo. Octavo Leo Bagdivo. Noveno Escribano. Y décimo Luis Gurrieri. Completaban el total de vueltas. El Colo Walter. Luis Tito Gómez. Y Federico Rodríguez Prieto. Ganó Pablo Castanino. Señores. La Virgen del Camino de la Habería. En la clase B. Listo. Esta es la tuya. Solo. Bien. Había que venir a ganar. Felicitaciones Pablo. Bueno. Muchas gracias. Sí. La verdad que sí. Todos soñamos con ganarla. Ya hemos ganado con Luca. Pero bueno. Es lindo ganarla. Es otro sabor. Sí. Seguro. Es lindo ganar una carrera solo. Y bueno. La verdad que estamos re felices. Además porque fue defendida. Fue áspera. Fue linda. Sí. Fue linda. Ya Diego nos había dado unos consejos para cuando largamos la final. Yo sabía que me... ¿Qué digo? ¿Para dónde o no? ¿Eh? No. Diego Casta. Me había dado unos consejos Diego ya. Y bueno. Hicimos todo lo que teníamos. Nosotros no teníamos mucho más. Él le traciona muy bien el auto de la 1. Ahí. Impresionante cómo le va. Y bueno. Yo tenía. Ahí me llevaba por delante. Pero bueno. Después. Era cuidar la cuerda. Tratar de hacer todo prolijo. Y bueno. Y a rezar. ¿Cuánto significa ganar? No. Y la verdad que. Para uno que es novato en esto. Significa mucho. Más que todo por el dueño del auto. Por Kike. Que la está pasando mal. Y bueno. Prontamente. Seguramente va a estar con nosotros. Pero bueno. La verdad que. Para mí. Una alegría enorme. ¿Con qué cerramos? Clase A. Manga de titulares. Manga de invitados. Carrera con binomios. Definición de campeonato. Y en Lampolleto. Una definición de carrera apasionante. Jara. Suspensiones deportivas. Amortiguadores. Servicio de balanza. Atención en pista. Trabajos en cuarto de milla. Jara. Suspensiones deportivas. Luis María Macaya. 1.835. Teléfono. 1.5456. 6443. Tandil. Ahora tengo Ruzmóvil. La nueva aplicación de Río Uruguay Seguros. Que me permite ubicar la agencia más cercana. También puedo solicitar asistencia mecánica. Y hasta comunicar un siniestro. Ruzmóvil. Un avance tecnológico. Que pone la información de mi seguro. Donde la necesito. Final para la clase Adapac. Titulares al comando de los autos. López Islas adelante. Pica en punta señores. Segundo se va acomodando. José Alejandro Lerraude. Tercero. Diego Castanino. Más atrás. Juan Manuel Brida. Carlitos Gelado. José Luis Pérez. En la máquina de Romero. Está Pablo Orbón. Tomás Seracarred. Desde el fondo. Dos protagonistas. Pablo Budúa. Y Mauricio Finocchio. Luego de los episodios que te habíamos mostrado. Tuvieron en las series clasificatorias. A ver. La carrera tendrá algunos puntos. El Mataco. Con el Pepe. Pegadito. Se van escapando del resto. Diego Castanino. Tercero. Cómodo. Por delante de Juan Manuel Brida. Que no tiene mayormente inconvenientes. Lo mejor. Lo mejor de la carrera va a estar. Entre Pablo Orbón y Tomás Seracarred. Se irán toqueteando un poquito. Por sobre todo. En el ingreso a la segunda chicana. Se les va a venir Pablo Budúa. En un momento los va a pasar. Y habrá un toque con Pablo Orbón en esa chicana. Que lo retrasa aún más a Pablo Orbón. Y luego se sumará a esta fiesta. Ya lo veremos. Emilio Ferreiro. También en la batalla. La segunda chicana. Es un campo minado. De dinamita. No. De neumáticos que quedan tirados. Observe cómo el puntero trata de esquivarlos. El mataco López Islas. Tiene que cambiar el radio de giro. La raudé. Que está ahí. Al acecho. Expectante. El Pepe de Rauch. Que con calculador en mano. Trataba de sumar lo suficiente. Como para asegurarse la quinta corona. De manera anticipada. Ahí ganaba el mataco. Segundo el Pepe. Tercero siempre Castanino. No había mayormente novedades. El toquecito siempre entre Arbón y Heracarré. Sobre la última vuelta. En la curva número uno. Se van a tocar Tomás Heracarré. Y Emilio Ferreiro con el Valiant. Aquel que ahora es propiedad de Hugo Garrigó. Con el que corría el mataco López Islas. Lo mejor va a pasar por sobre el final. Lo veremos. Porque en la segunda curva. Inexplicablemente. El mataco López Islas se pasa de largo con la dos. Y clincaja. Clincaja. Su majestajos. Alejandro Larraudé saltaba a la punta de la carrera. En esta primera parte. En la docena de vueltas. Ganará Larraudé. Le hace un segundo 27 a Castanino. Pensando en la suma de tiempos. 7.45 a Juan Manuel Brida tercero. Queda cuarto Carlos Gelado. Quinto José Luis Pérez. Sexto Romero. Séptimo López Islas. Octavo Herbón. Noveno Budúa. Décimo Tomás Heracarré. 11 Christian Walter. 12 Mauricio Finocchio. Y abandonaba a Emilio Ferreiro. Ganaba el Pepe Larraudé. La primera parte. La de titulares de la clase A. Echevarne en el de Finocchio. Sumárraga en el de la carrera. Primera fila. De los invitados. Se pone en marcha. Mueve mejor Martín Sumárraga. Le manotea la punta. Al Chevrolet dobla. Dobla. Y se pasa un poquito en la curva número uno. Y Santiago Echevarne vuelve a ser el puntero de la carrera. Se acomoda segundo Sumárraga. Porque casi se le mete también Juan Iribarne. Que largó muy bien el auto de Juan Manuel Bría. Porque Maña fue perdiendo pie en la unidad del Mataco López Islas. Ahí se van acomodando también con Fabio Pedersen. En el auto de Vudú. Bafinito tenía que salir a cosechar puntos porque si no se definía el campeonato. Aquí los que están adelante no van por la general. En el medio de la carrera se va definiendo la misma y también se define la matemática del campeonato anticipado. Llegamos a la primer variante. Cerrando la primera vuelta. Van doblando todo. Fíjese como Luciano Larraudé se le quiere meter por adentro a Garrigó en el Valiant. Adelante de ellos está Valo. Ahí está la pelea por la carrera. Un segundo 27. Le había hecho Pepe a Diego Castanino. Tienen que llegar prácticamente pegados. ¿Quién la gana? Lo veremos por sobre el final. Mientras tanto adelante Echevarne. Echevarne se escapaba. De Martín Sumárraga que se mantenía segundo. Ya estaba tercero porque lo había superado Echevarne. Finito Pedersen en el auto de Pablo Budube. Y luego lo va a pasar. Lo veremos a Martín Sumárraga antes de la segunda chicana de una manera espectacular. Fregada un poquito sobre el final pero Pedersen se va a acomodar segundo en el clasificador. Un par de puntitos más y tratando de que se defina el campeonato en la última del año. Neumáticos tirados nuevamente en el sector de la segunda chicana. Los van esquivando como pueden. Algún que otro desliz lo pasa. Luciano la raudea a Hugo Garrigó. Y ahora tiene que llegar hasta la cola del auto de Carlos Valo. El de Castanino. Por ahora la vienen ganando Castanino y Valo. Ahí en la décima de diferencia. Pero se despista Marcos Costas en la última curva con el auto de Pablito Herbón. Auto de seguridad. Carrera neutralizada. Y Luciano la raudea hasta la colita del Falcon de Valo para asegurarse que la ampolleta le dé la diferencia necesaria y ganar la general. Con estas posiciones además se iba definiendo el campeonato. A 12 vueltas pactadas la final. Tiene que ser a 14. Dos vueltas lanzadas sobre el final. Es lo que marca el reglamento. Verde, verde, verde. Aceleraba Echevarne. Segundo se mantenía la máquina de Pedersen. Tercero Sumárraga. Y Luciano la raudea no lo iba a dejar escapar al geselino Carlos Valo. Sobre 14 vueltas. Gana el parcial Echevarne. Seguido por Pedersen. Tercero Sumárraga. Cuarto Juan Iribarne. Quinto Maña. Sexto Valo. Y con el séptimo lugar la raudea le entregaba a su hermano la general. Otra victoria más en este tipo de carreras de dos pilotos para los de Rauch. Y además la posición de Vudúa con Pedersen le entregaba anticipada la quinta corona. Al de la capital del ave de raza. Ganaron en la general los hermanos José y Luciano en la raudea. Segundos quedan Castanino y Valo. A 97 centésimos se definió la competencia. Tercero abrida con Iribarne en una gran tarea del geselino y el tandilense. Cuarto el mataco López Islas con Maña. Quinto quedan Vudúa y Pedersen. Sexto Heracarret y Sumárraga. Séptimo Finocchio y Echevarne. Hasta ahí con el total de vueltas. Ganaron los hermanos la raudea. Y José Alejandro se vuelve a poner la corona de la categoría. La quinta en su historial. Tranquilamente podríamos poner la primera nota de la carrera que ganaron. La segunda, la tercera. Otra vez juntos. Felicitaciones. Bueno, gracias Leo. Sí, la verdad que... Otra carrera más, pero son todas diferentes. Esta carrera también se sufrió mucho. Mucho de todo hubo. Pero bueno, pudimos terminar de vuelta adelante. ¿No era fácil definirlo el campeonato acá? No, no, no. No, porque quedan muchos puntos todavía. Claro. Y esta carrera también entregaba mucho. Pero bueno, se dio, se dio. Hicimos las cosas bien. El Chapota, Julián, todo mi equipo. Hicimos las cosas bien todo el año y pudimos llegar a esta instancia con una diferencia muy importante. Bueno, ¿cuánto tiene que ver? A ver la bandera, ¿la mostramos? ¿Cuánto tiene que ver, Jorge, en esto? Sí, mucho, mucho. La verdad que no tengo palabras. Bueno, esto me trae muchos recuerdos. Son cosas que se dan muy pocas veces en la vida y bueno, me emociono mucho. Punto final para el programa del día de hoy. Nos queda muchísimo material de Paso de APAC y sus categorías teloneras por el escenario de Lobería. La semana que viene nos iremos metiendo también en lo que será el coronación de APPK. Las siete coronas se definen en el escenario de la Prida y por supuesto la anteúltima del año de las mayores del sudeste en Tres Arroyos. Tenemos mucho para contarte y te lo vamos mostrando en el www.vertigomotorsport.com Nuestro portal de noticias diarias con una cara totalmente renovada. Señoras, señores, hasta la semana que viene y muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!